¿Por qué no defiendes a la diosa que ha denunciado públicamente todos los atropellos que llevan tiempo haciéndole? Yo les he dicho a todos, ya quítame a Fabré, les he contado a todos lo que sucedió ayer con la crema, nuestro ahijado y también lo que aparenta o aparentaba ser una cama, una trampa que le estaban tejiendo a la diosa que salió públicamente a denunciar que no le habían dado tiempo, la notificación con tiempo para presentarse a estas audiciones que se están llevando a cabo en Cuba, donde, como te dije al inicio, están viajando casi todos los artistas reconocidos y que usted cree que es un artista libre y que siguen trabajando para el Centro de la Música. Hoy quiero comunicar una gran noticia. Te dije, Crema, que no estabas solo. Te dije, Crema, que vamos a seguir y vamos a presionar para que se te devuelva la plantilla de tu empresa y puedas seguir trabajando como corresponde. Pero no puedo decir una llamada que recibió ayer la crema de un artista muy reconocido, un artista cubano internacional que le ha propuesto hacer un dúo, hacer una canción, hacer una colaboración, porque se ha identificado con este sentimiento, con esta frustración que tiene el chico en este momento. Eso lo ha conseguido la crema gracias a este programa. Hay mucha gente ahora que está diciéndole a estos artistas que han colaborado con nosotros o con otros programas de Facebook, las ciberclarias en las redes están entrando, ¿viste? Por hacerle un tema a Otavola, lo que te pasó, ¿viste? Por hacerle un tema a Michelito Dando Chucho, lo que te pasó, ¿viste? Por apoyar a no sé quién, Omar Moinello, lo que te pasó. Pero, señores, no tengan miedo, no hay miedo, en este programa no hay miedo. Y fíjate, si no hay miedo, que les voy a dar una noticia que no estoy autorizado a dar. Música de noticia que no está autorizada, Luis. Está preparado el público para recibir, quítame la crema, para recibir en Estados Unidos por primera vez a una gran voz cubana. ¿Qué dice el público de Kentucky, de New York, del Houston, de Los Ángeles? ¿Qué dice el público de Orlando, de Tampa? ¿Qué dice el público de Miami? Lo voy a decir porque soy así, porque me da la gana, porque no me voy a callar nada. Porque usted tiene que saber que a las ciberclarias no se le cree absolutamente nada. Que los buenos estamos del lado de acá y los que separan a los cubanos y acaban con los cubanos están en el gobierno de Cuba. Señoras y señores, me complace en anunciar que en unos meses comenzará por Estados Unidos en colaboración con este programa directamente la primera gira de ¡La Diosa! ¡La Diosa! Hay que joderse, por primera vez La Diosa llega a Estados Unidos se está preparando todo lo que se tiene que preparar y la idea es hacer varios conciertos en Estados Unidos y vamos a ir con el show también con ella y vamos a hacer el show en vivo y usted podrá disfrutar de un concierto único de esta mujer, de esta artista de esta tremendísima voz de la música cubana Así que, ¿ustedes le quieren quitar la plantilla ya? ¿Ustedes quieren acabar con ellos y censurarlos en Cuba? ¡Hagan lo que quieran, hermanos míos! Que nosotros le buscamos conciertos aquí ¡Hay que joderse! ¡I'm sorry! ¡Diosa! ¡Bienvenida a Estados Unidos!